Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a RG en Vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. La Policía Municipal de Tránsito intensificará los controles desde este martes en las zonas donde existe mayor circulación de vehículos, como por ejemplo la terminal de Unibus de Asunción, el Mercado Municipal número 4 y por supuesto las principales avenidas de nuestro país. Esto atendiendo a que en esta época del año el tránsito se torna caótico y sobre todo muy lento. El director de la PMT mencionó que los días previos y durante la festividad de Caacupé, 80 inspectores y más de 14 nuevos agentes egresados estarán trabajando en las zonas con mayor congestión vehicular en la capital para tratar de hacer fluido el tráfico. Una misión que ahora hasta parece imposible. El personal de PMT en toda su población va a estar abocado a la dirección del tráfico vehicular. Casi ningún personal tiene vacaciones en esta época del año. Una vez que termine los reyes recién le vamos a dar en forma gradual, pero el personal está entrenado a no pedir vacaciones en esta época porque sabemos del intenso trabajo que nos espera. Por su parte, los automovilistas comienzan a sentir una mayor lentitud en el tráfico al asomarse las fiestas de Navidad y fin de año. Comentan que por ahora es toda una odisea estacionar especialmente en el centro de Asunción. Sí, está un poco complicado, menos para nosotros las personas que usamos muchas de esas calles para ingresar en el centro. Creo que está faltando algún agente de la Policía Municipal de Tránsito que pueda ordenar un poquitito, pero por ahora, por lo menos a estas horas, nada grave todavía. Ahora yo hice tres vueltas para estacionar. Le encontré el estacionamiento y le pedí permiso a ellos porque si no iban a entrar allí para salir, ya viene otra extra de fuego, cualquier cantidad de vehículos. La Policía Municipal pide a los conductores respetar las señales de tránsito a los inspectores y también recomienda realizar el chequeo correspondiente a sus vehículos para que no queden varados en las calles, ya que según explican, se trata de una causa principal de embotellamientos en el tránsito. La Policía Municipal